muy buenas en este nuevo tutorial vamos a explicar cómo daríamos de alta un dvr de la marca hide vision en el software ivms 4200 es decir en el software cliente primeramente descargaremos el software ivms 4200 de la página oficial de hide vision como aparece en pantalla y más tarde lo instalaremos en el ordenador bueno una vez ya instalado el programa el ivms 4200 el cliente de acuerdo lo abrimos yo aquí lo tengo abierto para mayor rapidez de acuerdo y nos vamos a diva en esta parte de acuerdo anteriormente para poder dar de alta un dvr de la marca high vision en este software de la marca high vision hay que darlo de alta anteriormente en el servidor dns de hide vision yo he hecho ya un tutorial anteriormente explicando esto con lo cual dejaría por la pantalla un link y en la parte de abajo también pondré el link para que ustedes puedan ver cómo se da de alta un dvr hide vision en el servidor de dns de la marca high vision de acuerdo bueno prosigamos aquí damos a hat device vale damos a esta acción porque está puesto con el servidor de la marca high vision que ponemos el nombre que le queremos llamar al grabador yo voy a poner igual con el mismo nombre que le ha dado de alta en el servidor de dns de high visión vale y aquí con el nombre de usuario admin que el administrador y después ponemos la clave que hayamos dado para el administrador quedamos a bajar vale nos hará aquí el grabador si lo damos a nosotros estamos aquí al grupo nos salen todas las cámaras de acuerdo teniendo ya todas las cámaras damos a import y ya tenemos importadas todas las cámaras de acuerdo y ya damos a aquí cerramos este es bastante fácil ya tenemos aquí todo cerramos y aquí no vamos a control panel a man view ya tenemos aquí todas las cámaras del grabador este software es muy muy fácil de acuerdo y ahora para salir pues solamente a la equis de arriba a la derecha para salir yo a ver si van a tener el software puesto monitoreando las cámaras hay un apartado cuando cuando entran en él en el programa que pone enable login eso es para que si ahí se reinicia ordenador automáticamente se se ponga el programa en funcionamiento de acuerdo os haría para salir los files y éxito quit ok ya está sería así de fácil este software bastante fácil y hasta aquí este nuevo tutorial ha sido corto pero se explica de forma fácil y básica como dar de alta un dvr en este software si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias